Queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra continuada revisión del Tratado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Y hoy continuamos con la sección 4 del capítulo 11, en su artículo 6, Misioneros del Espíritu Santo del Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. ¿Y qué es lo que nuestro Señor les ha pedido a este grupo que deciden trabajar en esta particular misión rama del apostolado? Es sumamente importante que nosotros lo entendamos a cabalidad, porque nuestro compromiso es grande y es hermoso, y no podemos de ninguna manera desatenderlo o tomarlo a la ligera. Es importante entender los conceptos, porque a partir del concepto es que nosotros podemos tomar una decisión correcta. Dice, rama de los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Entonces, ya sabemos que ser misionero es ser enviado. Como dijo, como leemos en Juan 17, 18, Como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Son palabras del Señor Jesús. Misionero es todo aquel que es enviado por nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, en este caso los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, en el Espíritu Santo Unidos, tal como lo vemos aquí en el emblema que caracteriza la rama de los misioneros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y los Sagrados Corazones, a un lado y al otro, los tres unidos, como característica de las funciones misioneras de aquellos que deciden apostarse dentro de esta rama. ¿Cuál es la misión? La misión es para lo cual hemos sido enviados. Y nos ofrece la oportunidad de ser mensajeros de Dios. Nos posibilita comunicar a Cristo y llevar, casa a casa, barrio por barrio, su mensaje de amor. Nos da la oportunidad de difundir el Evangelio y de construir el Reino. Esto es posible en el marco de nuestra experiencia de iglesia, porque somos laicos bautizados, llamados a ser apóstoles de los últimos tiempos, y que ahora decidimos colaborar con la rama del apostolado de los misioneros del Espíritu Santo, a la cual voluntariamente hemos ofrecido nuestros servicios. Que es muy importante de entender que este es un servicio de amor. ¿Qué quiere decir esto? Servir con amor es dar lo que recibimos sin pedir nada a cambio. En particular, lo que recibimos de la fe es la salvación, y no hay mejor forma de agradecer tal regalo que compartiéndolo con las personas alrededor nuestro. Entonces, creo que en estas palabras nosotros podemos resumir lo que es la misión. Estamos hablando de misión dentro de la iglesia. Y lo que es ser misionero, ser misionero del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María, dentro del apostolado, tiene pequeñas diferencias con lo que aquellos apóstoles primeros recibieron como tarea. Esas pequeñas diferencias se ven y se observan debido a que la cultura cambió, los medios de comunicación cambiaron y los alcances que tenemos actualmente difieren. Pero la misión en sí sigue siendo la misma, con sus pequeñas particularidades y pequeñas diferencias. Leamos entonces qué nos dice el cielo acerca de lo que es ser misionero del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María. Dice aquí, son miembros del apostolado que desean dedicarse total o parcialmente a misionar, realizando catequesis, entronizando los íconos del apostolado en hogares, centros de trabajo, comunidades, pueblos, ciudades, colegios, universidades, hospitales, conventos y monasterios, iglesias, santuarios, templos, catedrales, parroquias y diócesis, y formando cenáculos de oración en todas partes y lugares. Teólogos, catequistas, formadores, maestros, catedráticos, predicadores, educadores de la fe, conferencistas, escritores, comunicadores sociales y personas que se dediquen a la propagación de la fe católica de manera física, presencial, sistemática, virtual y digital pueden ser parte de esta rama del apostolado, siempre respetando y permaneciendo fieles y obedientes a la espiritualidad propia del apostolado de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María. A los directores espirituales y a las coordinaciones mundiales, nacionales y regionales de esta rama del apostolado, y a los estatutos del apostolado, realizando misiones populares, parroquiales y diosesanas, populares, parroquiales y diosesanas, formando cenáculos de oración y extendiendo la espiritualidad del apostolado a comunidades, parroquias, diócesis y a diferentes lugares y países, colaborando con las obras y misiones pontíficas de la Iglesia y extendiendo desde la misión el reinado del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María por medio de las catequesis, los llamados de amor y conversión, las devociones del apostolado y distintas actividades misionales. Los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones unidos de Jesús y de María, una vez al año, para la solemnidad de Pentecostés, realizarán el Retiro Mundial de los Misioneros, el reinado del Espíritu Santo en las almas. La Coordinación Mundial de esta rama organizará el Retiro Mundial, elegirá el país que será sede del Retiro y a los catequistas del Retiro, donde se impartirán catequesis, formaciones con los llamados de amor y conversión y el magisterio de la Iglesia. Este Retiro, el reinado del Espíritu Santo en las almas, puede organizarse en la misma solemnidad de Pentecostés, en beneficio de los miembros misioneros limitados a viajar a nivel nacional y regional, diocesano y parroquial, siempre con la guía y autorización de la Coordinación Mundial de esta rama del apostolado. En la solemnidad de Pentecostés, finalizarán el Retiro con el Santo Sacrificio de la Misa de Envío y, antes de la bendición final del Santo Sacrificio de la Misa, los sacerdotes celebrantes y los misioneros realizarán juntos la oración de consagración del mundo al Espíritu Santo y a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María también son consoladores. con su presencia en este lugar, porque a diferencia mía... porque a diferencia... los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos y de Jesús María también son consoladores y reparadores de Dios Espíritu Santo por los seis pecados contra el Divino Espíritu, los cuales son 1. Presunción Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados, y se continúa acometiéndolos tranquilamente sin ningún temor a los castigos de Dios. 2. Desesperación Obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Fue el pecado del traidor Judas que se ahorcó desesperado, rechazando con ello la infinita misericordia de Dios que le hubiera perdonado su pecado si se hubiera arrepentido de él. 3. Resistir la verdad conocida Deliberada malicia que ataca los dogmas de la fe suficientemente conocidos con la satánica finalidad de presentar la religión cristiana como falsa o dudosa. De esta forma se desprecia el don de la fe ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo y se peca directamente contra la misma luz divina. 4. Envidia del bien espiritual de otro Entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y santificación de las almas. Es el pecado de Satanás a quien duele la virtud y santidad de los justos. 5. Obstinación en el pecado Rechazar las inspiraciones de la gracia y los sanos consejos de las personas cristianas refinada malicia y rebelión contra Dios Es el pecado de aquellos fariseos a quienes San Esteban calificaba de duros de cervix e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo Acto 7.51 Impenitencia final Determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar al arrepentimiento Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Marcos 3.29 En el marco de lo dicho hasta ahora resultan más comprensibles otras palabras impresionantes y desconcertantes de Jesús Las podríamos llamar las palabras del no perdón Nos las refieren los sinópticos respecto a un pecado particular que es llamado blasfemia contra el Espíritu Santo Así han sido referidas en su triple redacción Por el apóstol Mateo Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro Marcos Se perdonará todo a los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca Antes bien será reo de pecado eterno Lucas A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? ¿Cómo se entiende esta blasfemia? Responde Santo Tomás de Aquino que se trata de un pecado irremisible según su naturaleza en cuanto excluye aquellos elementos gracias a los cuales se da la remisión de los pecados Según esta exégesis la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo Consiste por el contrario en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo que actúa en virtud del sacrificio de la cruz Si el hombre rechaza aquel convencer sobre el pecado que proviene del Espíritu Santo y tiene un carácter salvífico rechaza a la vez la venida del paráclito aquella venida que se ha realizado en el misterio pascual en la unidad mediante la fuerza redentora de la sangre de Cristo la sangre que purifica de las obras muertas nuestra conciencia Sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados por tanto el que rechaza al Espíritu y la sangre permanece en las obras muertas o sea en el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esta remisión de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador y que presupone la verdadera conversión obrada por él en la conciencia Si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta vida ni en la futura es porque esta no remisión está unida como causa suya a la no penitencia es decir al rechazo radical del convertirse lo que significa el rechazo de acudir a las fuentes de la redención las cuales sin embargo quedan siempre abiertas en la economía de la salvación en la que se realiza la misión del Espíritu Santo El parácrito tiene el poder infinito de sacar de estas fuentes recibirá de lo mío dijo Jesús de este modo el Espíritu completa en las almas la obra de la redención realizada por Cristo distribuyendo sus frutos ahora bien la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre que reivindica un pretendido derecho de perseverar en el mal en cualquier pecado y rechaza así la redención el hombre encerrado en el pecado haciendo imposible por su parte la conversión y por consiguiente también la remisión de sus pecados considera que considera no esencial o sin importancia para su vida esta es una condición de ruina espiritual dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no permite al hombre salir de su autoprisión y abrirse a las fuentes divinas de la purificación de las conciencias y remisión de los pecados San Pablo San Juan Pablo II en la carta encíclica Dominum et Vivificanten numeral 46 entonces los misioneros del Espíritu Santo tienen que tener muy claro muy presente esta situación de la blasfemia porque durante su tarea misionera y personalmente deben estar muy presentes de esta situación para que puedan canalizar su trabajo y tomar las decisiones en el campo de trabajo continuamos los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María deben catequizarse prepararse y formarse con los llamados de amor y conversión con la práctica de la lectio divina del apostolado y el magisterio de la iglesia para reparar mediante las oraciones de las devociones del apostolado y con obras misionales y pastorales estos seis pecados que ofenden al Divino Espíritu los misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María orarán la consagración diaria al Espíritu Santo la corona del reinado del Espíritu Santo y la oración de consagración del mundo al Espíritu Santo y a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María para que el paráclito divino reine en el mundo en la iglesia y en las almas reparando con la consagración y la corona por los seis pecados contra el Divino Espíritu por eso la importancia de conocerlos de estar empapados de ellos y de la lucha espiritual contra ellos el 9 de noviembre del 2022 el casto y amante corazón de San José nos dijo misioneros del Espíritu Santo y de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María mi pequeño Jesús María nuestra nada víctima el Espíritu Santo y los Sagrados Corazones de Jesús y de María desean que formes una fraternidad del apostolado una rama misionera del apostolado que estos apóstoles realicen una pastoral de la misión unidos a las misiones pontíficas del Santo Padre se consagren por establecer en el mundo y la iglesia el reinado del Espíritu Santo mediante la propagación del apostolado y de las devociones del apostolado especialmente a Dios Espíritu Santo así como los íconos y sacramentales del apostolado por todas partes que prediquen el evangelio la fe y la doctrina de la iglesia católica fomentando la catequesis y la evangelización con los llamados de amor y de conversión que formen cenáculos de oración familiares y comunitarios que propaguen la consagración del mundo entero al Espíritu Santo y a los sagrados corazones unidos de Jesús y de María iniciando con el pueblo fiel para que un día lo realice el Santo Padre exhortar a los bautizados que son un pueblo sacerdotal que con renovado espíritu mediante la corona por el reinado del Espíritu Santo anuncien la santidad del bautismo y el compromiso de la confirmación predicar que a través de los dones frutos y carismas del Espíritu Santo todo bautizado debe vivir plenamente su fe vocación y misión particular dentro de la espiritualidad de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María este es un llamado para los apóstoles de la obra magna que se sienten inspirados a ser misioneros del apostolado anunciando el llamado de amor y conversión a toda la tierra mediante la misión colaborando también con otras obras misionales pero manteniendo siempre la espiritualidad de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María como identidad dentro de cualquier misión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ave María purísima sin pecado original concebida los santos patronos de los misioneros del Espíritu Santo y de los sagrados corazones unidos son el sagrado corazón eucarístico de Jesús el doloroso e inmaculado corazón de María el casto y amante corazón de San José los tres corazones que siempre están con nosotros san Juan evangelista san Ignacio de Antioquía santa Teresa de Ávila san Juan Diego san Luis María de Monfort santa Teresita del Isiú el ángel de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María y custodio de Nicaragua que también son santos patrones del apostolado mundial bien hermanitos esto es la lectura de la sección que corresponde a los misioneros del Espíritu Santo y de los sagrados corazones de Jesús y de María y las especificaciones en el estatuto de su tarea de trabajo esto es una invitación a todos los apóstoles de los últimos tiempos a meditar y discernir profundamente sobre esta misión y sobre ella decidirse sobre este trabajo y unirse a la rama de los misioneros como ustedes pueden ver los misioneros tienen una tarea extremadamente importante que no es solamente externa sino también interna porque como acabamos de leer es trabajo de ellos explicarnos a todos los apóstoles de los últimos tiempos la importancia de cómo nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo su papel su indivisible unión como como en la santísima trinidad y a los sagrados corazones unidos y como él es el que obra y actúa sobre nosotros es a quien nosotros tenemos que clamar y pedirle toda la ayuda necesaria pero aquí entendemos que hay que hacer reparación al Espíritu Santo y los misioneros del Espíritu Santo son los encargados de diseminar esta devoción reparadora al Espíritu Santo no sólo llevarlo a conocer sino también ayudar a reparar todas las blasfemias y todo lo que en desconocimiento ignorancia y demás ocurre no solamente dentro de los paganos sino dentro de nuestra misma iglesia y el magisterio olvidado y abandonado no porque él no está presente sino porque nosotros no estamos conscientes de su presencia y de la gracia todo lo que él significa en nuestra existencia o sea es Dios mismo en nosotros su persona que tenemos que reconocerla defenderla y protegerla también porque está en nosotros somos templos vivos de él igual que Jesús está en nosotros cuando nosotros abrimos su corazón nos consagramos y a través de nuestra madre nos comprometemos y lo recibimos en la eucaristía entonces estamos recibiendo una infusión de la divinidad dentro nuestro y que tenemos que aprender lo que está ocurriendo y como nosotros tenemos que cooperar para que esta ocurrencia no sea solo en nosotros sino que este reinado tenemos que llevarlo a toda la humanidad y ese es el llamado la espiritualidad de los sagrados corazones unidos es que en el plan de redención del padre que formó esta alianza maravillosa desde el inicio mismo del pecado en esta época la está trayendo en su plenitud es la plenitud de la alianza de los corazones unidos con el espíritu santo que baja al mundo y desciende para absorber a la humanidad para el maestro enseñar para la madre cubrir recibir llamar es todo un plan perfecto que tiene que recibir eco en nuestros corazones entender nosotros su dimensión en nuestra pequeñez entregarnos a él bien podemos seguir siendo apóstoles pero no podemos dejar de ser misioneros porque por el bautizo todos somos misioneros verdad ahora claro sería muy importante que nosotros revisemos que tenemos que diferenciar entre la misión general de todos bautizados porque si decimos que la iglesia es misionera porque ha recibido de Jesucristo el encargo de evangelizar es decir que toda la humanidad conozca Jesucristo y vive en comunión con él y el evangelio todos los miembros de la iglesia participan de esta misión en tanto que con su testimonio están supuestos de vida cristiana estamos supuestos a proclamar y con nuestras acciones a Jesucristo a los demás en este sentido amplio del término misión es que de la misión es misionero en virtud del bautismo recibido pero esta no es la misión que el señor nos está llamando a nosotros dentro del apostolado la misión nuestra es una misión específica o una actividad misionera propiamente dicha dentro de las cuales existen subdivisiones los misioneros iniciales y la misión inicial que Jesús le dio a sus apóstoles fue ir a enseñarle a todo el que no conocía de él su presencia su existencia y enseñar el evangelio a los no creyentes pero en los tiempos actuales nuestra misión está extendida incluso en aquellos que sí lo conocen pero lo desconocen que sí lo conocen pero no entienden entonces ahí empieza nuestro trabajo por eso ahora los miembros del apostolado que quieren dedicarse a misionar tienen que realizar catequesis no sólo en hogares y en sitios externos sino en los conventos y monasterios en las iglesias en los santuarios en los templos en las catedrales en las parroquias y sus diócesis incluso hasta con nuestros mismos consagrados esa es parte de la misión es la parte misionera propiamente dicha de los misioneros del apostolado de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María y bien aparte de eso entonces hay una segunda forma que es la cooperación misionera que son actividades distintas de la actividad misionera esta actividad cooperativa puede ser de forma espiritual con la oración y el sacrificio ofrecido por los misioneros que son el motor de la misión y la fuente de gracias y fuerza de la misión entonces va a existir este rezo este hacer la corona tal como lo pide aquí para que se pueda cumplir a cabalidad que se hagan las pertinentes oraciones y sacrificios ofrecidos para que no solamente la misión sea un éxito porque el éxito de la misión depende del espíritu santo y su actuar sino en reparar al espíritu santo cuidarlo adorarlo entenderlo y ayudar en la tarea para que el envío que él realiza sobre los corazones humanos se fortalezca y sea eficiente y esa reparación que ellos realizan los misioneros del espíritu santo es extremadamente importante y tiene que ser propiamente canalizada luego hay las cooperaciones materiales que esto consiste la colaboración de dinero y otros bienes es un aporte fundamental para el sostenimiento de las misiones y los misioneros y pues hay un trabajo que ellos tienen que realizar sobre esta parte que es una de las partes muy difícil pero necesaria luego de esto tienen ellos una forma de misionar que se llama cooperación con misioneros que significa ir a grupos misioneros y prestar servicios temporales esto es por ejemplo vamos a a un hospital y entonces allí en el hospital o en la misma diócesis o en la parroquia existe un grupo que trabaja haciendo misiones y allí ofrecernos voluntariamente para trabajar en esos grupos no solamente trabajar individualmente nosotros sino ingresarnos dentro de los otros grupos para cooperar para ir llevando nuestra espiritualidad con amor hacia los demás y obtener frutos es importante también dentro de su misión así como los apóstoles de la cruz tienen que sembrar la cruz ellos tienen que sembrar los íconos del apostolado y sembrar cenáculos de oración los misioneros del Espíritu Santo son los principales caminantes en el mundo formando cenáculos de oración esa es una actividad central dentro de los misioneros y es algo que tenemos que organizar y trabajar para que se cumpla bien creo que de esta manera luego viene de la formación interna en la formación interna tienen ellos el trabajo de las catequesis de la organización de retiros de la enseñanza de la lectio divina y demás que ya mencionamos dentro del apostolado y fuera del apostolado los talleres las charlas artículos etcétera busca formar que los bautizados adquieran los conocimientos los criterios las actitudes necesarias para que aprendan a participar en la misión de la iglesia y eventualmente puedan participar de la misión con la espiritualidad del apostolado de los sagrados corazones unidos de jesús y de maría bien el tema es muy extenso hermanos pero no queremos tomar más de su tiempo invito a la lectura completa nuevamente paso a paso de todo el segmento especialmente del llamado de amor de nuestro amadísimo casto y amante corazón de san jose y ahora vamos a abrir un momento de preguntas porque las preguntas aprendemos y sabemos qué es y cómo podemos orientar mejor nuestro trabajo adelante pues hermanitos todos los que desean hacer una pregunta sin temor porque el que pregunta quiere decir que está interesado en misionar y todos los apóstoles de los últimos tiempos tenemos que tener un interés en la misión toda oídos si hermanita buenos días hermanita cintia si estoy aquí escuchando la guadalupe dígame este aparte de pues nuestras conservaciones al espíritu santo las oraciones alguna literatura que podamos nosotros estar este pues preparando para hacer la misión bien si claro en el mismo tratado se nos han especificado las fuentes que nosotros tenemos que utilizar para para hacer las catequesis y las fuentes son primero la sagrada escritura segundo los llamados los llamados de amor y conversión tercero el catecismo de la iglesia católica el tratado de la verdadera devoción a la virgen maría de san luis de montfort y el tratado y los estatutos que nos han sido entregados y los cuales estamos revisando allí está todo lo que nosotros necesitamos porque no tenemos que irnos a expander y a profundizar fuera sino que dentro mismo así vamos entendiendo puramente porque ese es el propósito cuando el señor nos dice que no desea que nosotros incursionemos en en otros en otros libros en otros textos porque ahí nos perdemos porque está demasiado vasto el señor lo ha puesto todo en conjunto y sintetizado de una forma simple y sencilla para nuestro entendimiento y aquí está la fuente de todo lo que necesitamos si lo leemos cuidadosamente y aprendemos a buscar en los llamados de amor vamos a encontrar toda la enseñanza necesaria todo lo que es necesario porque no tiene deseo otro que debemos su palabra como la madre nos dice yo hablo la palabra con mayúscula es decir el evangelio de mi hijo y a los a los misioneros se les ha enviado hablar del evangelio si es que en el evangelio y en el corazón nuestro pidiéndole al espíritu santo iluminación es como es como hacemos esta tarea hermanita guadalupe hay que hacer un esfuerzo en oración y deberá abrirse esto porque así fue como ocurrió a los primeros apóstoles ellos no tenían libros donde ir a revisar ellos no tenían conocimiento algunos no sabían ni leer ni escribir pero cuando el señor les envió el espíritu santo ellos pudieron hacer esto y hablar lenguas y entenderlo todo y recordarlo todo sin necesidad de nada ese es un momento en que dios mediante el señor nos va a dar nos va a llenar con esa gracia pero entre tanto nos pide que con lo que tenemos dentro de nuestra pequeñez y limitaciones nos concretemos en estos pocos libros porque ahí está todo lo que él desea que nosotros sepamos eso responde su pregunta hermanita amén hermanita sí muchas gracias ya alguna otra pregunta hermanitos quienes son aquí misioneros del espíritu santo tenemos algún misionero bien no los tenemos pero recordemos hermanos que todos nosotros somos misioneros desde el bautizo y que esta enseñanza debemos mantenerla en nuestro corazón aun cuando no la vamos a llevar exteriormente interiormente esa parte interior la tenemos que mantener nosotros formante activa y presta porque estamos haciendo misión cada vez que queramos llamar a un hermano a ser apóstol de los últimos tiempos cada vez que nosotros estemos aún ante el santísimo orando estamos en misión porque solamente el que alguien pase y nos observe puede ser causa de milagro de conversión tenemos el testimonio del padre Héctor cuya conversión profunda se realizó a través de ver a los apóstoles de los últimos tiempos haciendo el rosario todos los días en su iglesia en su capilla y así muchos otros tenemos un testimonio de un sacerdote que le dio permiso abrió la puerta en una parroquia porque dijo que había visto horas de horas a una de nuestras hermanas ante el santísimo verdad entonces todas estas partes que nosotros reflejemos al espíritu santo son partes importantes de la misión bueno hermanitos agradecemos al señor nuestro padre tan bueno y bondadoso que nos ha regalado tantas maravillas y tanta enseñanza realmente el maestro perfecto incluyendo habernos dado a su maestra perfecta a nuestro padre espiritual todos unidos en su persona el espíritu santo y con el hijo unidos todos ellos queremos agradecerle con nuestros ángeles guardianes y le pedimos a ellos que integren a los coros celestiales para agradecerles por estas reuniones en las en las cuales podemos vivir tu apostolado y que en las cuales queremos pedirte que des muchos frutos señor estos pequeños brotes que somos no fallezcamos no cedamos ante la batalla del enemigo sino que nos fortalezcamos en cada línea de llamado de amor que leamos en cada línea que leamos de tus tratados y estatutos para poder hacer nuestra misión amén así sea gracias a dios hermanitos buenos días a todos bendiciones gracias hermanita